La propuesta que viene a atender a esa alza que hay en el tema de accidentes por personas que conducen en estado de abrida. Hemos tenido cada fin de semana, incluso entre semana, accidentes que son ocasionados por personas que están conduciendo a poliflujo del alcohol. Entonces, decirte que si aplicamos lo tradicional, que se había dejado de aplicar incluso el tema de los retenes, o si aplicamos alguna otra medida que no venga a atender el problema de fondo real y de manera, vamos a decir, ejemplar, yo creo que estoy seguro que la solución no es subirle el precio o no es regular el precio mínimo de la cerveza, porque se regula el precio mínimo de la cerveza en los lugares donde vas a consumir el alcohol, en el bar, en el restaurante, pero puedes ir a alguna tienda a comprarla más barata. O sea, no es tan efectivo a una medida así. Yo creo que no. Y pues estamos proponiendo algo que pueda ser ejemplar, algo que es novedoso. Novedoso, no sé por qué, porque debería ser algo normal. Estamos proponiendo que la multa del bando de 10 a 200 sumas a como estaba, bueno, más bien como está actualmente, de 862 pesos a 17,900 pesos, suba de 200 a 400 sumas. Es decir, de 17,900 a 35,848 pesos. Ese es un pago que tiene que realizar, ¿no? Y en ese rango, a la persona que se le sorprenda, pues, conduciendo bajo... En el estado de verdad. Claro, tiene que ser certificado por un, este, por el médico... Legista que tiene ahí, ¿no? El médico legista, y ahí ya tiene que ser otro pago de 600 pesos, ¿sí? Ya son dos pagos. Más aparte, la multa de tránsito, ¿sí? Ya son tres pagos. La multa de tránsito la estamos dejando igual, ¿sí? De 80 a 100 sumas. Es decir, de 7,169 a 8,962 pesos. Ese es el rango, ¿sí? Adicional a eso, el novedoso que estamos proponiendo es que la primera vez te retenga la licencia un año y el reincidente tres años, acompañado de 20 sesiones de Alcohólicos Anónimos desde la primera vez y este trabajo comunitario. Si no se cumple esto, está el artículo 64 del bando, donde, pues, si no cumples lo dispuesto a, pues, aquí, en lo que estoy platicando en el tema del trabajo comunitario, en el tema de Alcohólicos Anónimos, te pueden arrestarse a 36 horas, de acuerdo al 64 del bando de policía. Entonces, en sí, esa es la propuesta. ¿La propuesta dónde está ahorita, digo? La presentamos en la Secretaría del Ayuntamiento el día de ayer. ¿Y para que la turna comisión? La estamos esperando que la turna comisión la siguiente semana para discutirla y ver en qué es lo que, pues, podemos, o lo que le van a proponer modificarla. Entonces, creo yo que, pues, con estas sanciones, pues, podemos bajar el índice de, este... ¿Y qué, a ver, qué te dicen las estadísticas en cuanto a accidentes automovilísticos mexicanos? ¿Y si ocupa lugares importantes? ¿Has revisado esos datos, tú? Las pasó a una información del director de seguridad pública el día lunes, donde en los últimos dos meses, en los últimos dos meses, han subido, comparado con el año pasado, 30% de los accidentes por, este, personas que conducen en estado de abriada. Y, ya, pues, hemos visto que, que, Dios. ¿Se meten a la casa? Sí, digo, no, es lamentable. Pero, pues, ya, alguien se, cada, estamos despertando cada mañana con un accidente de ese tipo. Y siempre son con personas, por personas que trabajan, que están conduciendo bajo el estado de ebriedad. Muy bien.